El pasado regresa. Capítulo 12. La tía abuela había hablado con la señora Ligan sobre el festejo del cumpleaños de Elisa. Ella muy amablemente le había ofrecido su mansión para hacer la fiesta. Luisa Ligan aceptó gustosa. Será una gran sorpresa para Elisa. Ella tenía otros planes. En su viaje por Europa se acodió con gente realmente importante, aunque una familia llamó su atención entre otras. Eran los D'Angelo. Los D'Angelo eran muy conocidos no solo en Italia, de donde predecían, sino también en Inglaterra, España, Alemania. Cuatro generaciones de grandes abogados se les caracterizaba por su frialdad e inteligencia. Entre ellos, encontró el perfecto candidato para su hija. Las invitaciones no se hicieron esperar. Fue todo tan rápido, pero a pesar de ser así, todo estaba casi preparado. Mamá, falta la de Candy. ¿Qué? ¿Piensas invitarla? Madre, me da igual si viene o no. Lo hago porque creo que es lo correcto. Elisa Ligan. ¿Desde cuándo piensas en hacer lo correcto? Qué graciosa. Me ausento un tiempo y cuando vuelvo me encuentro con una hija totalmente cambiada. ¡Diferente! Lo hago por Anthony. ¿Anthony? No me digas que sigues con la idea de conquistarlo. Porque si es así, pierdes tu tiempo. No me refiero a eso. Para tu información, la relación de Candy con la tía abuela ha cambiado. Así debemos hacerlo. Como quieras. Tengo una noticia excelente para darte. ¿Recuerdas que te escribí diciendo que encontré el candidato justo para ti? ¿Te acuerdas, no? Elisa vio a su madre con un gesto de miedo. Sí, ¿por qué? Bueno, mi pequeña. Luisa se sentó y tomó la mano de su hija para que ésta se hiciera lo mismo. Él vendrá a tu fiesta. Bailarán toda la noche. Él se quedará prendado de ti. Y quién sabe, quizás la próxima fiesta que celebremos sea tu casamiento. ¿Qué? Me parece que estás exagerando. Elisa se puso de pie enseguida. No me interesa conocer a nadie en esos momentos. Por favor, niña. ¿De qué estás hablando cumplirás dieciocho? Creo que es una edad estupenda para que empieces a pensar en comprometerte. Las palabras de su madre resonaron durante todo el día. ¿Qué debería hacer ella? Ya había encontrado a alguien realmente especial. Pero eso no sería suficiente para llenar las expectativas de la señora Ligan. Faltaba solo un día para festejar el famoso cumpleaños y la mansión Andry. Era un desfile de empleados. La tía abuela quería estar hasta en el más mínimo detalle. El timbre de la puerta llamó su atención. ¡Tin-dun! Y Charles anunció a Candy. Candy, qué sorpresa. ¿Cómo has estado? ¡Buenos días, tía! Se acercó a la señora y la saludó con un beso. Veo que estás muy ocupada. Sí, todo eso es por el cumpleaños de Elisa. Recibiste la invitación, ¿verdad? Sí, gracias. Tía, vine a ver a Anthony. ¿Él se encuentra? No, querida. Salió muy temprano con Pietro. Ah, ¿sucede algo, Candy? Hace unos días que no sé nada de él. Candy, buenos días. Albert saludó a su protegida con un abrazo. Buenos días, Albert, ¿cómo estás? Muy bien, ahora que te veo. Bueno, yo debo de seguir con los preparativos de la fiesta. Candy, quédate a almorzar. Anthony seguro llegará en cualquier momento. Gracias, tía. Albert llamó la atención de Candy. Ven, vamos al jardín. Se sentaron y contemplaron las hermosas rosas de Anthony. Pero entre ellas, una se sacaba sobre las otras. Su dulce Candy. Es realmente hermosa, ¿verdad? Así es. Se parece mucho a la persona por quien lleva su nombre. Candy solo sonrió. ¿Qué sucede, pequeña? Sé que no es su obligación ir a visitarme o llamarme, pero siento como si Anthony estuviera evitándome. Quizás sea así. ¿Pero por qué? Candy lo miró extrañada. Me imagino que quizás le resulte difícil verte con alguien más. Saber que por quien vino ya está con otra persona y es muy feliz. ¿No lo crees? Sí, pero aún así, ¿qué puedo hacer, Albert? Candy, tendrás que acostumbrarte a él. Él ya no es un niño. Es un hombre que te ama. Y yo también. Esas palabras salieron sin pensar. ¿Tú también qué? Candy, ¿te das cuenta? De tu acto fallido, ¿verdad? Albert, en esos momentos, ella no se conocía. Albert, siempre fui una persona decidida. Trataba de que nada ni nadie me intimidara, pero ahora no soy ni la cuarta parte de esa persona. No puedo dejar de pensar en Anthony y al mismo tiempo siento que solo soy la mujer más afortunada por tener a Terry. Candy tapó su cara con las manos. Lo único, de lo que estoy segura, es que no quiero que Anthony se vuelva a alejar. No quiero. Pero sabes que eso puede ser algo muy probable, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Albert, ¿sabes algo que yo no sepa? Albert tomó la mano de Candy. Debes estar preparada para cualquier decisión que pueda llegar a tomar a Anthony. Te quiere, de eso no hay duda. Pero no pretendas que él se quede al lado tuyo para siempre. Lo que necesites, él estará ahí. Sí, te lo aseguro. Pero para él será doloroso verte formar una familia con otra persona. Lo sé. Es que no soy preparada para que desaparezca otra vez de mi lado. ¿Terry mañana vendrá? No creo que sea una buena idea. Además, no creo que haya sido invitado. Ambos conocemos el carácter de Terry. Lo mejor será que venga. Por lo menos que sea invitado. Que él decida si viene o no. No olvidemos que está en plena temporada teatral. Sí, pero eso no lo detendrá. Vendrá de todas formas. Candy, cambiando de tema, ¿sabes algo de Patty? Sí, fue a verme ayer en el hospital. Aún está muy triste por todo lo sucedido. Me imagino. ¿Y cuándo tiene pensado irse? Creo que dentro de un par de semanas espero que ella pueda encontrar a alguien que la haga inmensamente feliz. Ojalá Steve pensara bien lo que hace. Ella es una maravillosa muchacha y la perderá. Sí, es verdad. Bueno, me voy. ¿Te vas? Sí, me voy. Dijo Candy. ¿No te quedarás a esperar a Anthony? No, Albert. Aprovecharé mi horario. De descanso. Tengo que volver al hospital. Bien. Le pediré a George que te lleve. Gracias, Albert. Candy se despió de la tía abuela y se erigió hacia la entrada de la mansión. En ese momento Anthony y Pietro entraban. Candy, ¿cómo has estado? Saludó Pietro. Muy bien, Pietro. ¿Y tú? Bien, gracias. Bueno, me imagino que ustedes tienen mucho de qué hablar. Candy, nos veremos mañana. Hasta mañana, entonces. Ella miró al joven rubio y tímidamente le dijo. Hola, Anthony. Él respondió a su saludo. Pero parecía que su presencia no significaba nada. Albert se reunió con ellos y le pidió a Anthony que acompañara a Candy. Había surgido algo que tenía que resolverlo de inmediato. Albert. ¿Candy? Lo siento. Pero no puedo. Debo terminar algunas cosas, así que... No hay problema, Anthony. Candy tituló al decir eso. Nos veremos mañana. Albert, no te preocupes. Yo... Albert. Albert la interrumpió. Antes de que continuara, y mirando a Anthony dijo. No, Candy. Nos desviaremos solo un poco. Yo te llevo. Anthony se dio cuenta de la mirada de su tío. Sabía que estaba disgustado. Pero, ¿qué podía hacer? Quería comenzar a alejarse poco a poco de ella. Anthony, ¿mañana crees que podríamos hablar? Preguntó Candy. ¿Claro? Bien. Dijo ella sonriendo. Se acercó. Y le dio un beso en la mejilla. Adiós. Candy se fue en silencio durante el viaje. Albert tampoco quería tocar el tema. Pero sentía que era su deber. Candy disculpa a Anthony. Seguramente... Albert, no necesita disculparlo. Lo entiendo. La gran noche para Elisa al fin llegó. Pasó más tiempo de lo que solía para arreglarse. Ella estaba impecable. Le costó elegir el vestido adecuado, pero entre tantos optó por uno. De seda color durazno. Con los hombros al descubierto, su madre no le había gustado. Es demasiado sencillo, le dijo. Aún así, no le importó. Ella tenía sus razones. Elisa, mira lo que ha llegado. Luisa le hacía entrega de un estuche de terciopelo negro con una pequeña tarjeta. ¿Y a quién no te imaginas de quién es? ¿De papá? Claro que no. Toma, lee la tarjeta. Ansioso poder conocerte. Feliz cumpleaños. Luca G. Angelo. Elisa se quedó sin palabras. Toma, ponlo con el resto de los regalos. ¿Qué? Elisa, ligan, lo abrirás en este instante. No harás esa clase de desaire. La joven suspiró profundamente. Y de mala gana abrir presente. Se encontró una preciosa pulsera de oro, brillantes. La señora Liga no dejaba de admirarla. Es divina. Y paz de maravilla con tus vestidos debes de lucirla esta noche. No, mamá. Ni siquiera lo conozco, además. Ya tengo una pulsera, ¿ves? Elisa levantó la mano para que la viera. Tienes que estar bromeando, hija. Es demasiado insignificante. Suficiente, mamá. Vámonos. Nos están esperando. Antes de eso, su madre le contestara. Salió muy deprisa del cuarto. El salón estaba finalmente decorado. Pietro y Ansoni se habían encargado de elegir las flores. Era un desfile. De buen gusto. Femenino. Todas las damas con sus hermosos vestidos. Y los caballeros de Smokin. Muy elegantes. Candy, Ani y Archie se encontraban charlando. Ambas sacaban más de una mirada entre los jóvenes. Y no tan jóvenes. Ani lucia un vestido azul marino con un escote muy pronunciado en la espalda. Su cabellera, como el ébano, la llevaba con un peinado recogido. Desde que Archie la vio, no le podía sacar los ojos de encima. Le había dicho que se veía muy hermosa. Candy, por su parte, había elegido un vestido con un corte asimétrico, dejando uno de sus hombros totalmente a descubierto. De color verde olivo, combinaba perfectamente con sus ojos. Archie, ¿has visto a Ansoni? No. Me imagino que estará con Pietro. Espera. Ahí está Pietro. Pero no Ansoni. Déjame ir a ver. Archie fue a preguntarle a Pietro. Cuando se quedaron a solas, Candy le comentó a Ani que sentía que a Ansoni le estaba evitando. No lo culpo. Si es lo que quiere, lo respetaré. Pero siento un dolor aquí. Candy se llevó la mano al corazón. No quiero perderlo, Ani. Y no lo harás, Candy. No te preocupes. Ven, tomémonos algo. Tomando dos copas de champán, ofreciéndole aún a su amiga. Es extraño que Elisa no haya llegado aún. Sí, es verdad. Candy tomó un poco de su copa y de repente, con toda la respiración, cuando vio a Ansoni. Estaba tan apuesto, peinado con el cabello hacia atrás. Le daba un aire más, mayor. Parecía agradable la charla que estaba teniendo. Sonreía de manera tan seductora, pensó Candy. Jamás lo vi de esa manera, susurró ella. Perdón, Candy. No te oí. ¿Dijiste algo? No, Ani. Allí está Ansoni. ¿Sabes con quién está hablando? Creo que ella es sobrina de la señora Ligan. Ella es muy hermosa. No tanto como mi pequeña Candy. Candy volteó a ver a la... Y era Albert. Hola. Lo saludó con un beso en la mejilla. Vaya, estás muy apuesto. Ani se excusó y fue junto a Archie, dejándolos solos. Albert. Ansoni ni siquiera ha venido a saludarme. ¿Qué es lo que pasa? Solo ha estado algo distraído. Viene a buscarte. Elisa acaba de llegar. Elisa entraba del brazo de su padre y su madre, del brazo de un hombre que jamás habían visto. Sus tracciones eran muy atractivas, con cabellos oscuros y ojos grises. Su porte era distinguido. Las damas quedaron boquiabiertas, encantadas con aquel hombre misterioso. Pero había alguien que se quedó perplejo cuando lo vio. En ese momento en que todos estaban pendientes, saludando a la agasajada, lo tomó del brazo y lo llevó al estudio. Cuando estuvieron solos, se miraron directamente a los ojos. ¿Qué haces aquí, Lucas? Buona será, fratello. Buenas noches, hermano. Ha pasado mucho tiempo desde que nos hemos visto, Pietro. ¿Aquí has venido? Te aseguro que no es por ti. Hace mucho tiempo me dejó de interesar tu paradero. Solo he venido a celebrar tu cumpleaños, de la que puede llegar a ser mi futura prometida. Pietro no quería creer lo que decía, pero recordó lo que había mencionado la madre Elisa cuando lo conoció. Todo comenzó a encajar. Puedo preguntar qué es lo que haces aquí. No hay de tu incovencia y sobre Elisa. ¿Qué? No me digas nada. Es preciosa. Un poco fría. Me atrevo a decir, pero encajaría perfectamente en la familia. ¿No lo crees? Aléjete de ella, Lucas. Dijo Pietro enojado tomándola de la solapa. No me digas que estás interesado en ella. Antes de que pudiera contestar, la puerta del estudio se abrió. Era Anthony. Lo siento si los interrumpo. Antonio, no te preocupes. Ya habíamos terminado. Así es, dijo Lucas. Me presento. Soy Lucas Di Angelo. Ese dio su mano en gesto de presentación. Anthony se sorprendió, pero de todos modos contestó a su lado. Anthony Brower. Un gusto, Anthony. Y se me disculpan. Quiero ser el primero en bailar con su preciosa señorita Ligan. Miró a Pietro de forma fría y burlona. Salió del estudio sabiendo que eso lo pondría más furioso. Anthony solo se quedó mirando a su amigo que se apuraba en irse también. Sé lo que le dirás. Después te lo explicaré todo. Sí, claro. El baile había comenzado y la primera pareja eran Elisa y Lucas. Todos maravillados, en especial Luisa. Se sentía victoriosa. Hacían una pareja perfecta, pero Elisa no se sentía del todo cómoda. Y en un momento cuando Elisa quiso parar, él la retuvo con fuerza. ¿Por qué intentas huir? Solo mira a tu alrededor. ¿Sabes lo que te están diciendo? ¿Qué? Preguntó Elisa. Antes de que él le contestara, Pietro se acercó para sacarla a bailar. Ambos hermanos se miraron desafiándose, pero como todo un caballero, Lucas se dio el baile. Cuando comenzaron a bailar, Pietro le dijo lo bella que estaba. Recuerdo la primera vez que te vi. Llevabas un vestido del mismo color. Creo que fue amor a primera vista. ¿En serio? Los ojos de Elisa brillaron. Sí, me dolería mucho perderte. Entonces no lo hagas. Yo no quiero eso. Tú eres muy importante para mí. ¿Qué pasaría si te ves en este instante? Elisa rió. Arruinarías mi maquillaje. De pronto comenzó a sonar una pieza conocida para Candy. Y Anthony, su primer vals. En el rostro de ambos se podía percibir cómo añoraba en ese momento. Fue instintivo. Anthony la buscó con la mirada y cuando la encontró se acercó con una sonrisa y la invitó a bailar. Candy esperó mucho para que él se le acercara. No quería forzar las cosas. Tanto para ella como para él la situación era difícil. Anthony la tomó por la cintura con mucha seguridad. Cuando la miró se perdió en la profundidad de sus ojos verdes. Anthony y yo Candy quería decirte tantas cosas pero no podía expresarte las palabras justas. Él respondió a estos tropezones de palabra con un beso en la frente. No tenemos que esforzarnos Candy. Solo disfrutemos del momento tranquila. Por mi parte no deseo que acabe nunca. Te extrañé. Te extrañé mucho. Candy fue justo en ese instante que los interrumpieron. ¿Me permites bailar con la novia? El rostro de Candy se palideció en cuanto a Anthony solo pudo responder con los mejores modales. Para el resto de la familia les impactó ver a Terry allí hasta para la misma Elisa pero tenía el presentimiento de quién lo había invitado. Fuiste tú ¿verdad? Querida justo estábamos bailando. Estamos hablando de ti con Lucas. Me comentaba lo bellísima que estás. Tú invitaste a Terry ¿no es así? Madre ¿por qué lo hiciste? Hija ¿dónde tantos modales? Ven hablaremos en otro lado. No ¿cómo pudiste? Sabiendo que Anthony Luisa agarró la mano de su hija pero ella se soltó con fuerza. Elisa basta compórtate ¿qué diría Lucas? Realmente no me importa lo que puedas pensar. Lucas lo miró frunciendo el seño y se retiró sin decir nada más. Lucas lo siento de estar nerviosa. Señora Ligan no hace falta no hace falta que la disculpe aunque usted no lo crea. Acabo de darme cuenta que su hija es una mujer fascinante. Candy y Terry bailaron una pieza tras otra. Por fin Terry cortó el silencio. Candy te ves bella esta noche pero te siento distante. ¿Acaso te molesto? y te molestó que interrumpiera cuando estabas bailando con tu querido Anthony diciéndoselo con mucho sarcasmo. Terry no me malinterpretes lo que voy a decir pero ¿qué haces aquí? Claro que no lo haré y te sorprenderás cuando te lo cuente. ¿Fue la señora Ligan en persona? Miró directamente a su querida Pecosa. La encontraba bellísima esa noche. Sabía por qué lo hacía. No quiero que piense que me presto a sus juegos. Sé muy bien lo que hizo con el fin de arruinarte la noche pero no dejaba de pensar en ti y en él. ¿Crees que me agradó llegar y verte bailando con él? Estoy segura de que no pero Terry levantó el mentón de Candy y besó su mejilla casi tocando su boca. Eres mía Candy susurró suavemente. Candy se estremeció. Sus sentimientos hacia Terry no habían cambiado aunque estaba muy confundida. Se detuvo y le dijo a Terry que quería algo de beber. vio en unos de los rincones del salón a Anthony. Él no le sacaba la mirada se notaba furioso. Terry volvió con dos copas de champaña. Tomó la mano de Candy y se dirigieron hacia donde estaba Albert con Steve. Terry qué sorpresa dijo Albert. Me imagino que nadie esperaba que viniera ¿verdad? Todos sabemos que nunca has tenido una buena relación con Elisa ¿y quién sí? Todos se miraron y rieron ya que tenía toda la razón. He visto a Archie y Annie comentó Terry pero no a Patty ¿acaso volvió a Londres? Candy apretó su mano en señal de que no era un tema apropiado de tocar. Steve se dio cuenta de la consideración de Candy a lo que respondió con completa naturalidad Ella y yo terminamos Terry dentro de dos meses viajó a Suiza a estudiar a Inglaterra tomó un sorbo de su bebida y prosiguió serán cinco años no podía pedirle que me esperara Albert lo observó y no dijo nada sin saber por qué Patty vino a su mente recordó la expresión de tristeza en sus ojos sintió un nudo en el estómago de repente algo lo sacó de su trance le llamó la atención que Anthony dejara el salón se disculpó y siguió a su sobrino vio que Anthony subía a su cuarto golpeó su puerta pero no recibió ninguna respuesta de repente oyó un estruendo entró a la habitación y encontró a Anthony parado de frente a un espejo quebrado Albert te agradecería que me dejaras solo dejarte solo en esas condiciones acaso no te has dado cuenta que está sangrando déjame ver no es nada vuelve a la fiesta y no le digas nada a nadie por favor le ordenó cubriendo su herida con un pañuelo Archie también se había dado cuenta de que algo no andaba del todo bien se encontró ambos discutiendo ¿puedo preguntar qué sucede aquí? Archie avisa a George que suba de inmediato y trae algo para curar a Anthony se ha lastimado la mano no hace falta dijo Anthony muy enojado solo quiero estar solo basta deja de comportarte como un niño harás lo que te digo Archie apresúrate Archie bajó a toda prisa y fue directo a donde podía encontrar a George parece que es un corte profundo como fue miró a su sobrino pero no siguió nada me restriega su reacción con Candy como si fuera un premio no sé qué hacer para que esta ira no me domine lo mejor es no desquitándote con cosas que puedan lastimarte Albert quería tratar de hacerlo sentir mejor mientras tanto en el salón se disfrutaba de una excelente música fueron unos minutos en los que Candy se distrajo y alrededor de Terry habían más de 10 mujeres obviamente lo reconocieron ella le sonrió e hizo lo mismo Candy fue junto a Annie que se encontraba con Steve cuando Archie apareció preguntando a su hermano si sabía dónde podía estar George no, ¿por qué? es que Anthony antes de seguir vio a Candy y no quiso continuar ¿Anthony qué? preguntó Candy Archie, dime tuvo un accidente se lastimó una mano ¿en dónde se encuentra? Candy entendió que Anthony entiendo que él te preocupe pero será mejor que te quedes con Terry Candy volvió la vista hacia el joven Grant Chester que aún conversaba con algunas de sus admiradoras Archie, dime ¿en dónde se encuentra? ahorrate tu tiempo ya que si no lo haces buscaré en cada rincón de la mansión Archie la vio decidida a lo que no pudo negarse él está en su cuarto ve primero buscaré algunas cosas para limpiar su herida Annie trata de entretener a Terry Candy llegó al cuarto de Anthony y él y Albert estaban sentados en el borde de la cama cuando lo vieron entrar se pusieron de pie los dos reflejaban en su cara distintos sentimientos Albert que parecía agradecido pero Anthony todo lo contrario era una mezcla entre enojado decepción pero sobre todo cansado con toda la situación Candy nadie más arque tú para esto recién acaba de parar de sangrar justo después de decir esto Archie entró con una pequeña maleta blanca toma Candy dijo Archie por cierto Albert George no está acabo de recordar que el viajó a New York lo siento Archie te hice perder el tiempo no quiero sonar grosera pero ¿por qué no bajan? traten de que nadie se dé cuenta y si lo hicieron cuando cerraron la puerta de atrás Candy le pidió a Anthony que se sentara ese solo la observó y dijo debes volver preguntarán por ti si volveré cuando haya terminado de curar tu herida ahora déjame verla Candy curó a Anthony con mucha paciencia eso te dolerá aún hay pequeños fragmentos del espejo dime cómo pasó prefiero no hacerlo duele mucho preguntó ella con mucha dulzura no cada concentración de Anthony era más tajante y fría Candy puede imaginarse por qué pero de todos modos no se desanimó bien ya casi está ahora ajustarle bien el vendaje listo ella lo miró y con mucha ternura acarició su rostro lo siento Anthony quitó la mano de Candy y se puso de pie caminó hacia la puerta y la abrió te agradezco que me hayas curado pero será mejor que te vuelvas con tu prometido seguramente estará preguntando por ti quiero que hablemos fue hacia donde él estaba y cerró la puerta tomó su mano y él se soltó vete Candy hablaremos en otro momento ¿por qué? ¿acaso hice algo que te molestara? toda esta situación me molesta ¿piensas que es fácil para mí verte con él? ¿saber que le perteneces? tener que ser yo el que dé un paso al costado para mí tampoco es sencillo pero no quiero que te alejes de mí Candy se volvió a acercar a él con mucha cautela Candy eres mi tortura la tomó de ambos brazos y la apoyó contra la pared mírame y dime qué ves Candy no lograba comprender a lo que se refería la única respuesta que pudo darle fue te veo a ti veo a Anthony ¿sigues viendo al niño de 14 años? no ¿y sabes por qué? porque no lo soy ya soy un hombre un hombre que te ama con locura que te desea que te necesita necesita sentirte cerca no me alcanza convencer tu mano educadamente como si fuéramos simples amigos de la infancia quiero más Candy abre sus ojos sorprendida ¿me entiendes? ¿ahora por qué? prefiero alejarme los ojos de Candy comenzaron a cristalizarse esas palabras habían sido como agujas ¿y qué harías al respecto? preguntó para ir haciéndome a la idea desaparecerás otra vez Candy gachó la cabeza y no dijo más Anthony muy dentro de mí muy dentro suyo se arrepintió de lo que había dicho ¿crees que puedo conformarme con ser solo tu amigo? lo único que quiero es que permanezcas a mi lado ella dejó ver sus lágrimas podrá sonar egoísta pero no me importa no llores Anthony secó sus mejillas y la abrazó perdóname el perfume de Candy era casi embriagador cuando se quiso separar sabiendo que era demasiado tentador ella no lo permitió su corazón latía más deprisa dime que no te irás no quiero que antes de terminar Candy sintió el aliento tibio de Anthony que era como una placentera caricia y el roce de sus labios en su cuello no existía espacio entre sus cuerpos te amo susurró Anthony más que nada en el mundo besó su barbilla te amo dijo nuevamente y besó su mejilla te amo dulce Candy yo Candy cerró los ojos y respiro hondo no digas nada Anthony sonrió es mejor por qué bajes Candy volvió en sí y asintió con la cabeza cuando salió del cuarto encontró a Elisa esperándola con los brazos cruzados ¿ya terminaron de hablar? la rubia la miró extrañada ¿qué? me quedé aquí solo para que Terry no se diera cuenta ¿cómo está la mano de Anthony? en unos días se curará por completo Candy ahora bajaremos juntas si te preguntan estuviste conmigo hablando ¿hablando? Elisa se quedó pensando ¿cosas de mujeres? ¿cosas de mujeres? sí y no creas que hago esto por ti dijo Elisa muy determinante lo sé es por Anthony tampoco y no me preguntes más ambas bajaron y al llegar al pie de la escalera Elisa fue directamente para el jardín dejando a Candy perpleja Annie fue al encuentro de su amiga ven Terry ha estado buscándote ¿puedes creer que Elisa se portó amable conmigo? ¿será que ha cambiado? no se ha enamorado Annie dejó una incógnita en su comentario ¿sabes?